¡Te encantará! En Novea Uazul Unión Bisonata 2016 con 6 millas y transmisión automática, este es un auto que tú quieras llevar a casa. Habla al teléfono 888-697-3929 y haz tu cita con Freeman Mazda directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Suscríbete al canal!